¡Mucho! ¡Tomp! ¡Tomp! ¡L-P-P! Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel Dale, dale, eh, eh Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, dale Pa' maquina pa' pillarme en esquina Con borrón que fina Tremenda asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Y tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te tira Y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla No le va a dar ni cosquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale Dale, dale, eh, eh Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale, dale Échate pa' acá Que este party va Aunque te vio malo el tiempo Dale, llégale papá Con tu chamaca Y amigas en los asientos Dale, dale tu fra Que este party va Aunque te vio malo el tiempo Sabes, no es Navidad Ni noche buena Pero ya se está apareciendo Se la está comiendo El que no vino se está perdiendo Un jagueo intenso Tiene una cápsula de humo Que no es de incienso En la barra Los hombros se están meciendo Números de teléfonos corriendo En la barra Tienen bien atentos A los chamacos Mientras bailan en el centro En la barra Es el chamaca Que se echó pa' acá Nada más Por cómo lo está moviendo Con la bebida En su manita Casi frisa Ella es una diable ardiendo Es llavea Es llavea Tiro la mía N-O-T-A subiendo Flow con acento Es lo que estoy oyendo Lo que tú mismo estás repitiendo Y advirtiendo Échate pa' acá Que este party va Aunque te vea malo el tiempo Dale Llegale papá Con tu chamaca Y amigas en los asientos Dale Trae tu tra Que este party va Aunque te vea malo el tiempo Sabes No es Navidad Ni noche buena Pero ya se está apareciendo Hasta que cante el gallo Y nos falta un rayo Por la misma mitad Este 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 party va Este party va Este party va Y va Y va Y va Y va Para Pa 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 Hector del Bambino Presenta A lo que me pide el año Jeje Jeje Lo que me pide el año Voy cazando Y muero Perreando Voy cazando Y muero Perreando Voy cazando Y muero Perreando Que bailen los maleantes No se muerga en ti Y vamos a los que vinimos en grano No quiero Faltameo mami A la hora de muerter la mano Y sigo dando palo Soy el a mis primas Aclamado Y si ángel el dueto Que nos tiene cabeceando Jujela mía Férrate Cujerme a tu sedúceme En la cama Ven y lúcete Avance ven y trépate Tu solo elógate Con ángel ven y trépate Muñecona Bótate Cazando Voy Que nos que estoy De una gata que le gusta estar guayando Y es que así soy Nadie cambia a quien soy Y volví, miré y moriré peleando Cocho Cocho Nos enmandamos como siempre A Nos enmandamos En Nos enmandamos otra vez En En Están guayando Están guayando Están guayando